Un bono verde es una herramienta más o una alternativa más para captar financiación. Es decir, las empresas para el desarrollo de su actividad necesitan captar unos fondos y tienen distintas alternativas. Pueden acudir a un banco para solicitar un préstamo o pueden acudir a lo que se llaman mercados de capitales. En dos ámbitos, emitiendo acciones, por lo tanto el mercado de renta variable, financiándose en el mercado de renta variable, o emitiendo bonos y por lo tanto financiándose en el mercado de renta fija. Es un tipo de financiación en el que el objetivo al que se va a destinar esa financiación que se ha captado es para financiar o refinanciar un proyecto que tiene un efecto medioambiental positivo, que tiene ciertos beneficios para un desarrollo sostenible del medioambiente. Este es un mercado que se pone en marcha hace ya algún tiempo, en el año 2007, con una primera emisión de bonos verdes que hace el Banco Europeo de Inversiones, pero realmente se impulsa el desarrollo de este mercado a partir del año 2014. Entonces, en estos últimos cuatro años, el mercado del volumen emitido se multiplica por cinco hasta alcanzar en el año 2017 un volumen de emisión de 155.000 millones de dólares. Las estimaciones que se están haciendo en este momento es que ese volumen de emisión vuelva a multiplicarse por cinco, por algo más de cinco veces, en los próximos dos o tres años, alcanzando ya un billón de dólares en cuanto a volumen de emisión. En el futuro sería deseable que, de alguna manera, desde el ámbito público, se apoyara el desarrollo de este tipo de mercados. A fecha de hoy tenemos todos claro que hay un problema en el contexto medioambiental, de un calentamiento global de la tierra, que puede suponer unos problemas importantes ya en un medio plazo. Partiendo de esa preocupación, lo lógico sería que, de alguna manera, se desarrollasen medidas que potenciaran el desarrollo de este mercado. Para mí, evidentemente, una manera muy fácil y muy directa de potenciar el crecimiento de este tipo de emisiones sería estableciendo algún tipo de incentivo fiscal, tanto para los emisores que recurran a captar financiación a través de este tipo de activo financiero, como para los inversores. Bueno, Iberrol ha sido el principal emisor corporativo durante el año 2016 y también durante el año 2017, y lo es, es el principal emisor, porque la política de inversión de Iberrola es totalmente dirigida hacia inversión verde y, por tanto, nos es muy fácil financiar, mediante este tipo de financiación, estas inversiones que son la estrategia de Iberrola. Empezamos en el año 2014, fuimos, de alguna manera, los pioneros en este mercado, lo hemos continuado haciendo en estos dos últimos años y hemos sido los mayores emisores, empresas privadas en el mundo, tanto en el año 2016 como en el año 2017. Y, por otro lado, lo hemos extendido a otro tipo de financiación, no solamente bonos tradicionales, también bonos híbridos, también financiación bancaria, y últimamente hemos hecho una línea de crédito de 5.300 millones con un índice de sostenibilidad. En definitiva, el margen estará basado en el cumplimiento de nuestros compromisos de reducción de CO2. Nuestro objetivo es financiar nuestras inversiones verdes con financiación verde y, por tanto, continuaremos haciendo la mayoría de las emisiones en bonos en formato verde. Tradicionalmente, estamos acudiendo al mercado de bonos en dos grandes emisiones al año, más o menos 2.000 millones, y dependerá de alguna manera de cómo estén los mercados y de las necesidades finales de financiación. Pero yo me atrevería a decir que haremos más de 2.000 millones en financiación en bonos verdes.